hola estamos en tpt y bueno vamos a probar alguna composición que pueda estar bien he estado pensando y la que más quiero probar es la de anochecer o magos vale así que vamos a ver si nos sale el problema es que dependemos mucho de los elegidos que nos haga un anochecer con el elegido también podemos ir lo de diana lo de luz lunar esta sinergia como mucho consigo quedar top 4 bueno una partida que todos pero creo que la única manera de ganar con la compuesta de luz lunar es haciendo diana y pillando seis asesinos porque lo he probado también con sailas haciendo sailas y 6 brawlers y el sailas teniendo 5000 de vida y he quedado top 4 así que bueno no sé creo que también a ver con afilios tengo que probarlo con afilios esto es luz lunar de momento vamos a ponerlo aunque tengo pensado no tengo pensado jugar luz lunar pero bueno luz lunar lo sueles jugar si te sale el elegido sabes jugarlo sin elegido no merece la pena vamos a ver qué malo todo no me gusta esto no me gusta nada a mí la compo que más me gusta que he probado ha sido la del señor de la guerra con garen y consiguiendo garen al 3 ni dalia al 3 me parece la compo para mí que más me gusta sabes pero bueno os la tengo que traer esa compo a ver bueno no está mal ya ganamos vale malos ítems pero bueno pero es que ya la traje francotiradora si fuera un arranque la pillaba pero no es un arranque de así que quiero probar otras cosas malos a que mal hemos empezado y que malos ítems vale 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 este tenía elegido este tenía elegido vale este tenía elegido Vale Vale No sé qué pillas. Creo que lágrima. Vale, podemos ir magos. Conocer. Salió muy tarde. Si hubiera salido antes, lo pillaba, pero ya no. Voy a subir de nivel. Me falta Veigar. Es que para los magos me falta Veigar. Es que es el problema que tengo. Qué rabia. Vale. Interesante. El elegido marca mucho la diferencia. Vale, Veigar. Porque también tenemos a este. Es que Veigar cuanto antes lo pilles mejor. Para pillar AP. Vale. De gratis. Esta la vemos. Se la voy a dar, ¿no? Vale. Estamos bien. El problema es que no tenemos elegido a nosotros. Este, por ejemplo, tiene a Diana. Entonces ese es mi problema. ¿Le ganamos aún así? No creo, ¿no? Vale. No sé si pillarle Karim. Va, voy a dejarle Karim. Es que no sé si lo voy a querer. Un 1. Este es muy bueno. Es muy bueno en 1. Hay que pillarlo. 100%. Bueno, es que no sé si lo debo pillar. A lo mejor no. Es que en 1 es muy bueno. Si lo consigues al 3 con ítems. Es muy bueno. Es que prefiero que me salga otro elegido. Con magos. Elegido con mago o con anochecer. Es lo que estoy esperando. No, místico. El Nuno era bueno. Pero no quería jugar ese. Es que no quiero oír 6 bosques. Quiero oír magos. Oír lo de anochecer. Vale. Voy a subir. A ver si me sale y le hace picas. Nada más salió este. Es muy bueno. Esa consiguió 2 Annies. En serio. Y esta tiene mago. ¿Qué? ¡Nando! Eso es lo que quería conseguir yo. ¿Animaga o algo de eso? Que mala suerte. Va y lo consigue este tío, es que Dany se pone un super escudo con lo de mago, que mal. Ostras, espérate que me ha salido Riven, pero es que no puedo ir a la noche de la noche, dependo mucho del elegido, nada tía, el elegido marca el camino, el destino de la partida. No me toca. Veigar. A ver. Realmente seis magos tampoco es. Juy, me da Kali asesina, en serio. No sé si pillan, no, no. Juy, me da Kali asesina. A ver. De momento con el elegido No estoy teniendo suerte Vale, va, no, no Espada, no, si Espada, espadita Ángel para Veigar Diría, ¿no? Es que lo de elegido marca mucho el destino de la partida Pillaría el acasio, pero no sé Está difícil esto Esto compo Yo quiero hacer una compo con Bain Necesito un elegido Que me salve la partida A ver No, no toca Es que es muy importante Que me toque otro Veigar Y lo de anochecer O lo de mago Quizás me tenía que haber quedado El Nunu Era bueno No sé Vale, hay que remontar esto Si no Gigi Ah, francotirador ¿Qué dices? Qué malo eso, tío Bueno A esperar Mi espátula ¿Puedo hacer un mago? Oh, Veigar Vale ¿Puedo hacer un mago? Ah, voy a subir ¿Puedo hacer un mago? Vale Y esto por aquí No está mal No está mal Hemos mejorado con esa espátula Ah Un poco el equipo No le gano No sé si puedo remontar esto Si me saliera Un elegido Un elegido Ah, luz Ostras Riven anochecer Ojo con esto Ojo con esto Que se viene La voy a hacer maga Esto es muy bueno Es muy bueno esto Podemos remontar con esto Si meto 6 anochecer Ostras Puedo remontar La Riven va a tirar dos veces el ulti Es que lo de anochecer Te da poder de habilidad Vale Esto es lo que quería yo probar Lo de anochecer Lo de anochecer Necesito encontrar Los anochecer Y quitar tres magos Quito tres magos Esto lo tengo que dejar Si quiero anochecer Vale Ha sido muy buena Ha sido muy buena esa Riven Necesito Vayne Thresh Cassio Lilia Vale Vamos a ver Vale Vale El Veigar Cargilea Perfecto Perfecto No se que quiero No se que quiero No se que quiero Voy a pillar Lee Sin Por el oloro Más que otra cosa Y si Por si le puedo poner Un ángel Arriba Bueno Bueno Cazador con Aphelios Si hablo bajo Es porque es de noche Vale La Riven Madre mía La Riven Es una bestia Es una bestia A ver Lee Sin No lo quiero parar No Este tiene Bosque 180 Este tiene 220 Lo de anochecer No está mal Con los magos Hace buena sinergia Lo que no sé Es si la Riven Castea dos veces El ulti No me da la sensación O si lo hace No lo sé No sé si lo hace Me está rayando Un poco Eso Oh Tres Vale Tenemos a tres Que sería el tercero Necesitamos otro Para tener cuatro Se pone interesante Se pone interesante La partida Se pone interesante Estamos en racha Desde que hemos pillado Riven Quizás no le he puesto Los mejores ítems A Riven Los mejores ítems Para Riven Son Rabadon Ángel Como la temporada pasada Rabadon Ángel Y el ítem Anti-CC Pero bueno Es que estaba Medio muerto Le he tenido que dar eso Vale Vayne Soyín A Lulu Puede ser A Riven No creo que merezca la pena Está complicada A ver Si tira Gulti Lulu Salva a Riven Está bien Lulu es muy buena Puedo meter un custodio Para que de escudo Pero Lo que no me gusta De custodio Es que tienes que Juntar a todos Entonces Eso no me mola Va Me va a ganar Por nada No Vale Seguimos en racha Vale Buena Tenemos a Cassio Entonces Solo falta Lilia Nuestra amiga Lilia Interesante Interesante No sé si meteré ya Anochecer 4 Merece la pena Es un 40% Lo meteré Lo meteré Después De momento Vamos a aguantar Si hemos ido ganando Con esto Si pierdo Lo meto Ya Porque quiero probarlo Ahí la Riven La Riven Aguansoteado Lo malo que voy a perder Lulu No Se ha tirado La Annie es muy buena Vale 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 Ganamos Madre mía 700 de AP 15.000 de daño Subimos Subimos De nivel No sé si subir ya Meter un custodio El Harvan No tengo prisa Realmente Vamos a mover Un poco Esto Vale Ahora viene Carrusel Después De aquí No sé Si puedo ganar A este Que buena La Riven Debería Carrilear Lulu Ahora Y ahora El Veigar Aunque tiene Doble resistencia Mágica Muy al límite Veigar Y Riven Nos está Carrileando Y Lulu Gras o no También Vale Aquí ¿Qué queremos? Queremos Ítem Para Riven Moreno Es que otro Ítem No sé Todos son malos Tío Todos los ítems Son muy malos Le daré Ese ítem A Riven Yo que sé La cosa es Meter anochecer Ahora Aní que la tengo Al uno Todavía Madre mía Vale Tengo seis anochecer Tengo seis Lo meto ya Creo que sí Cuatro Y puedo meter Vayne Más Casio Si quiero Me espero Una ronda Es que si me tome Vayne Casio Pierdo Pierdo Magos Los seis magos ¿Sabes? Puedo esperarme Pero es mejor Meterse Y se anochecer No lo sé La Riven No tiene buenos ítems Aún así Está carrileando Con el Veigar Voy a pillar La Riven Esta Pero No sé Si la voy a conseguir Al tres A ver Puedo quitar Un mago Pero ya está Si subo Al nueve Si puedo meter Seis magos Seis anochecer Tiene 50% Uff Yo Lo voy a meter Vamos a probarlo Vamos a probarlo A ver qué tal Seis anochecer A ver 100% adicional Para los campeones 50% para todos De poder de hechizo A ver qué pasa Este va a tener suerte De que Se ha posicionado Contra mí Va a tener suerte Que tenía el Céfiro Y la Catarina Ha caído Vale Pero me da tiempo A subir a nueve Esa es la clave Subir a nueve Meter otro mago Y estamos fuertes Lo malo que la Riven Tiene malos ítems Es lo único malo Tío De la partida Pero es que me moría Si no le ponía ítems Me moría Seguramente Bueno Estamos probando De anochecer No sé Un top 4 Por lo menos Me puedo hacer Yo creo Vale La Riven Esta la voy a pillar Creo que voy a subir ya Es que no me quiero morir Ni me quiten vida Vale 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 Seis anochecer Seis magos Eh Voy a ponerlo a Lulu Que Lulu sobreviva Es importante Este tiene magos También Buah La Riven Mil de Mil de daño ¿Lo habéis visto? Qué carrileada De Riven hay Vamos a ver Si puede ganar No A la Annie Ni de coña Ah Por la Annie No vamos a ganar Bueno Espérate Espérate Cuidado con la Riven Que esta modo loca Porque no tiene buenos ítems Imaginaos que la Riven Tiene un ángel Y tiene anti-CC Y tiene un rabadón Creo que lo de mago No funciona con Riven Creo que ha sido una troleada Pero bueno Da igual Estamos probando esto Ah Qué mal No tenía que haber hecho maga A la Riven Ha sido mi error Y darle los ítems Pero bueno Quería probar A ver qué hacía la Riven Maga Eh Ok Vale, le ganamos a este. Más o menos la Riven y el Veigar hacen el mismo daño. No, a este no le quiero. Prefiero Ari hace más que el Twister Fail. Vale, top 4, a ver si podemos hacer más que esto. Este tiene la Ophelius al 4. La Riven, ¿habéis visto el daño que ha hecho? Vamos, Veigar. No. Bueno. A dos de vida. Lilia. Sollino. Yo creo que es Sollino. No está mal lo de anochecer, pero si tienes un Riven con mejores ítems, diría yo. Pero está bien. Es difícil de hacer, pero no está mal. Vale, a ver aquí... Uh, Lilia. Vale, el Veigar creo que lo voy a vender. Le voy a dar esto a Ari, ¿no? La Ari no está mal. A este no le he ganado antes, a ver si le gano ahora, si no, pues nada. Vale, ahora la Riven... Uh, la Riven lo que ha hecho ahora. Uh, y la Ari. La Ari es muy buena, ¿eh? La Ari... Entre la Ari y la Riven han carrileado. La Ari es muy buena. Es que tengo daño en Ari con la Riven y con la Ari. Se ha notado ahí ahora. Eh... Quiero buscar a Lilia. Quiero ver Lilia al 2, Dio. Lilia al 2, nada. Nada, vale. Último combate, ¿eh? Vale, tiene 6 bosques. Vamos a ver cómo lo hacemos contra este. Vale. Creo que así estoy bien. Lo único la Riven, que la tenía que haber movido a lo mejor. A ver, no está mal. ¿Ya ganamos? ¿Ganamos la partida? Hemos ganado. Con 6 anochecer, 6 magos. Qué buena. Gigi. Ha estado bien. No está mal, ¿eh? La compo. Ari es fundamental. Veigar. Y Riven con buenos ítems. Es mucho mejor. Gigi. Adiós. Adiós.